En el día de hoy vamos a conocer un poco más de los gallos y gallinas de raza Brahma. Por cierto que todos los ejemplares que veréis en este vídeo fueron grabados en el concurso Exposición Nacional de Avicultura de Jerez de la Frontera. Es una raza de tipo grande y de origen asiático aunque creada en los Estados Unidos. Fue creada por el cruce de ejemplares como la Conchinchina y la raza Chittagong de origen malayo. En un principio de la creación de esta raza se la conocía con diferentes nombres pero parece ser que coincidían más en el nombre de Shangai. Ya años más tarde esta raza se exportó a Inglaterra donde ya empezó a tomar otro nombre que daría en el que tiene en la actualidad. En la variedad más grande se le puede atribuir a las hembras un peso de aproximadamente 3 a 4 kilos y medio y a los machos algo más que ronda entre los 3 kilos y medio hasta los 5. No se puede decir que destaquen por ser excelentes ponedoras de huevos pero si lo hacen por poner sobre todo en invierno. Producen la mayor parte de octubre a mayo. Son grandes y de color marrón. Se calcula que pueden poner unos 120 huevos al año. Algunas de sus características son por ejemplo que los gallos tienen cresta de guisante o triple. La hembra la tiene triple y pequeña. Barbilla roja, pico corto, cola con plumas largas, lóbulos en las orejas y algunas cositas más. Pero quizás lo que más destaque de todo es que tiene plumas en las patas. Son unas aves muy bonitas, como ya decimos, grandes y resistentes. Aunque de gran tamaño se puede decir que es una raza dócil, amable y confiada. Y sobre todo muy importante también es que resiste el invierno y las bajas temperaturas gracias a su denso plumaje. Gallos y gallinas de raza Brahma en el concurso Exposición Nacional de Avicultura de Jerez de la Frontera. Gracias. 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 Gracias.